Siempre habíamos tenido la ilusión de ser padres, nos costó un tiempo, pero finalmente Elizabeth llegó a nuestras vidas en marzo de 2017. Soy Raúl Chimeno, tengo 42 años, soy director de la oficina del Banco Santander en Majadahonda y llevo 17 años en el banco. Nace la niña, va pasando los meses y la cría pues no va cumpliendo con los distintos hitos del desarrollo. Pues la niña no camina, la niña no habla, la niña no hace las cosas que tiene que hacer un niño de esa edad. A los dos años más o menos que tiene la cría, un poquito más, pues imagínate que te llamen por teléfono del hospital, la neurológica de la niña, para decirte que tu hija tiene una enfermedad rara, que tu hija tiene un síndrome de Angermann. Claro, te vas a Google rápidamente a leer y claro, uno de cada 20.000 nacimientos pasa esto. Tuve que adaptarme a la nueva situación y dar un giro un poquito en mi vida. Me vino a la oficina cerquita de mi casa, intento tirar en lo que puedo más de mi equipo, hacer una gestión de equipo mejor y más dinámica. Vemos las gestiones que tenemos para el día, qué vamos a hacer cada uno de nosotros durante la mañana. Un día llego a casa y me dice Soraya, que es mi mujer, Raúl creo que tenemos que hacer algo para intentar ayudar a otras familias. Creamos una asociación, la ilusión de Elisabeth, y a día de hoy, pues todo de forma y de manera altruista, mi mujer es la que se dedica en todo el día a ello. Todos los días tiene un montón de llamadas de gente que está pasando por lo mismo como pasa nosotros hace cuatro años. Hay que dar esperanza, hay que creer en la ciencia y quién sabe, el día de mañana, igual mi hija pueda caminar ella solita y pueda hacer una vida más independiente.